¿Cómo un hecho electorero califica la Federación de Estudiantes Universitarios la reanudación del trámite para la credencial única de Transvales? Bueno, todo parece indicar que fue un hecho electorero, efectivamente. Parece ser que querían evitar que los estudiantes tuvieran una manifestación en contra del gobierno, una manifestación que lo tengo que decir a todas luces, muy legítima, porque insisto, es innecesario este tipo de objetos, este tipo de credenciales. Y me parece muy lamentable que tomen este tipo de actitudes, pero no lo vamos a permitir. En entrevista en medios de comunicación, el secretario de Vialidad y Transporte, Diego Monraz, comentó que el programa no se ha suspendido y supuestamente solo se tomó un tiempo para mejorar la estrategia. Bueno, me parece una falta de palabra del gobierno del estado. Nosotros habíamos acordado con ellos que íbamos a reiniciar diálogos en agosto, lo cual todavía ni se llega al plazo y ya está tomando determinaciones. Yo le quiero decir al secretario de Vialidad que por ningún motivo vamos a permitir que la credencial de la Universidad de Guadalajara pierda vigencia porque esta credencial nos identifica a todos. De acuerdo al dirigente de la FEU, entre la comunidad universitaria existe un gran repudio ante la imposición por parte de las autoridades estatales de tramitar una credencial que los acredita como lo que son, estudiantes. Bueno, pues a todas luces es un objeto innecesario porque, insisto, ya hay una credencial que te identifica, hay repudio, obviamente, de la comunidad ante un trámite que es innecesario, que va a tener un costo directo al estudiante y que el único beneficiado va a ser el transportista. En esta lógica nosotros decimos que no a la tarjeta, sí a la credencial del UDG. La credencial única de Transvales ha causado una gran polémica no solo entre los estudiantes, sino también entre los adultos mayores y demás beneficiarios de este descuento. El único beneficiado aquí es el gobierno del estado que seguramente tiene un jugoso acuerdo con los transportistas.